A sus amigos yankees como Elon Musk y Donald Trump. La semana con el ca** que le metió la piña a Chaza, el chico libertario. Fíjense como su cara se va transformando y dice, uuuh, a este lo acomodo. Pla, tremendo piñón le metió, pero el muy garca empezó a esconderse. O sea, no siguió el conflicto acá, sino empezó a esconderse entre la policía y no se lo vio más. Donde sí se lo vio fue en las redes que ahí nomás lo escracharon. Dijeron, este tipo me resulta conocido, es comunicador, consultor y docente. O sea, imagínense lo que les puede transmitir a sus alumnos. Trabaja también en AM530 y bueno, escribe para página 12. Hay que darle un premio a este editor porque él lo hizo parecer una persona presentable. Pero fíjense qué diferencia entre eso y esto. Creo que es muy clara y acá vemos los chicos contando su parte. Básicamente estábamos yendo con un grupo de amigos que nada, todos bancamos a mi ley, pero no habíamos dicho nada, estábamos caminando por el calle para entrar por el congreso. Y en un momento yo me quedé hablando con un medio y hay un montón de gente que de a poquito se va acercando y nos empieza a echar, nos empieza a linchar. Y ahí es cuando mi amigo Chaza vuelve para atrás para acompañarme y sacarme de ahí porque hay un montón de gente haciendo quilombo. Claro, ahí eso. Yo lo vi que estaba hablando con los medios y le digo vámonos. Y ahí cuando nos vamos viene el cabrón este de atrás y me pega una piña. No estábamos provocando ni nada y que además se volvió a repetir el hecho hoy con Marra a las 10 de la noche. Así que claramente es una conducta ya diría propia de la izquierda. Eso le iba a decir, para colmo a la noche se repite y después, bueno, a lo largo de la semana fue un escándalo la cantidad de agresiones que hubieron. Quirnerista con antecedentes penales, no falla. Y acá vemos los antecedentes. Y acá dice uno, Quirnerista con antecedentes penales es redundante. Claro, como que decir Quirnerista ya está, con eso es suficiente. Designación de Scioli, qué revuelo que trajo esto. Parece que ya nos olvidamos, pero a mí particularmente no me gustó. De hecho, hice un video específicamente sobre esto cuando fue el día de la designación. Y vemos acá a Scioli, el hombre orquesta. Estuvo con Adolfo Rodríguez Sá y con Eduardo Dualde en el mismo puesto que va a ocupar hoy. Con Néstor, con Cristina, con Alberto, que si no estoy mal informado hizo un buen trabajo en la Embajada de Brasil. Y ahora con Javier Milei. O sea que el tipo, le dicen gato a Macri, pero me parece que este es el verdadero gato porque cae bien parado siempre. No sé cómo hace. Coméntame vos si estás de acuerdo o no. Quita un poco de legitimidad el concepto semántico de la campaña de Casta. Porque el currículum que repasamos recién... Te lo respondo, te lo respondo. Te lo respondo y digo mi concepto de Casta. No nos basábamos en antecedentes. Nos basábamos de que lo que estaban haciendo, que querían cambiar el status quo. No creo que Daniel Cielo se haya sumado a este gobierno para tomar las mismas políticas públicas que tomaba cuando estaba con el kirchnerismo. Aunque cuando estaba con el kirchnerismo, también nos lo dijeron en el currículum, tenía muchísimas diferencias. Bueno, por eso justamente digo que no me gusta demasiado la respuesta. Bueno, qué curioso que en noviembre era una fake news en el mismo puesto y ahora resulta que es real. Entonces nada más quería comentar eso y aclararles porque mucha gente está poniendo... Gracias a Dios, me asusté, qué buena noticia. Pero resulta que no se dan cuenta que están comentando en el video de noviembre. Y no en un video actual donde Mate con Bote expresó que no estaba demasiado de acuerdo con la decisión. Miren lo que pasó acá. Si vos dejás tu lugar de laburo, tu lugar de trabajo, ¿qué pasa? Bueno, muy posiblemente seas despedido. Acá no. Los diputados empezaron a hacerse los picantes. Dijeron no podemos seguir con esta sesión mientras la policía está reprimiendo allá afuera. Claro, no vieron la parte de lo que estaban haciendo los manifestantes. Porque si hubiera sido algo pacífico, la policía no tendría que estar reprimiendo, ¿verdad? Creo que eso es algo que entendemos todos. ¿Cuánto aguantaron afuera? Y veamos algunos de los máximos exponentes que no aguantaron ni dos minutos entre sus propios manifestantes. El ejemplo más claro fue Máximo Kirchner. Y ahora vuelan y casi le pegan a Máximo Kirchner con un motellazo. ¡Mira lo que es la movilización! ¡Nos quisieron meter a Scioli! Re sacado el secretita, nos quisieron meter a Scioli y Scioli está con Milei. Así terminó saliendo. Dicen, la policía está reprimiendo. Vamos a ponernos de lado los manifestantes. Y ellos mismos no pudieron aguantar dos segundos. ¿Fue el único? No. También Tolosa Paz que peló su iPhone 15 Pro Max en el medio de la manifestación y terminó así. Del lado del congreso, miren. ¿A dónde corren? Tolosa Paz, no sabemos si le han llamado de adentro. Supongo que volverán a entrar. ¿Y fue la única? No. También Copito de Nieve. Empiezan a llegar las motos, retrocede un poco la gente y Miriam Bregman, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Se las tomó la tipa y dijo, la verdad que mi trabajo no está tan mal, mejor vuelvo al congreso. Sentadita con aire acondicionado, me se van mates y digo las tonteras que dijo toda la semana Miriam Bregman por decirlo amablemente, poniéndose del lado siempre de los delincuentes. Acá lo que les prometí al principio, la aprobación en general de la ley ómnibus. ¿Por qué digo en general? Ya vamos a ver cómo sigue esto y qué falta para que finalmente se dé por aprobada en su totalidad. 144 votos positivos. 114 votos afirmativos. 144. Perdón, 144 afirmativos. No es lo mismo. Y 109 negativos. Ahora hay que comenzar con la votación en particular. Artículo por artículo, o sí o no, o sí o no. Se aprueba, se rechaza o se corrige artículo por artículo. ¿Y qué es lo que más se está debatiendo? Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, las facultades delegadas, las privatizaciones de empresas públicas o el impuesto país que los gobernadores piden que sea coparticipable. Ya tenemos el primer paso. Dijimos que todo Unión por la Patria votó en contra. Bueno, ¿quiénes son los que representan? Solamente voy a poner dos que pasaron papelones toda la semana. La diputada Saracho acá diciendo a empresarios que se quieren llevar recursos. Es una ensalada bárbara. Y el diputado Martínez, uno de los que más apareció en cortos por decir cosas como esta. Revolviendo basura y durmiendo en la calle. Esto es la primera vez que pasa esto. Ahora. Fíjense que la misma cámara empieza a buchearlo. ¿Qué tan cegado podés estar para decir semejante barrabasada? ¿Qué tanto tenés que defender una ideología o un puesto? No sé, llámalo como quieras. Para decir algo que en lo más profundo de tu cabeza debe pasar. Una vocecita que diga, che, lo que estás diciendo es una tremenda estupidez. Pero no, bloquean todos esos sentimientos y dicen boludeces como esta que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Cómo va a decir que es la primera vez que la gente pasa hambre y que duerme en la calle cuando llevamos años de decadencia y de que esté ocurriendo esta situación? Pero para él es la primera vez. Los votantes, o sea, ya vimos la parte gubernamental. ¿Qué tipo de gobernantes puede llegar a decir, ay, Unión por la Patria es mi vida y no quiero otro gobierno? Personas así. Personajes como estos fueron los que abundaron. Fíjense la cara de este diciendo, ¿qué le pasa? Dios mío, viva la fuerza del cielo, le va a gritar ahí. Y digamos, esta persona no está muy en sus cabales, puede que no esté muy bien. Entonces, veamos a alguien más. Personas que en manadas se están moviendo, que parecen estar bien mentalmente. Pero por lo visto, la ideología los nula. Y empiezan a hacer cosas como esta, romper baldosas para rebolear. No creo que sea para llevárselas a la casa, ¿verdad? Y cambiar el piso, no. A mí me parece que ya todos sabemos qué intención y qué dirección tienen esos escombros que están juntando ahí. De hecho, es lo más sano. Bueno, esto es Peppa Pig al lado de los eventos que hubieron de violencia, incendiando cosas, haciendo fogones, quitándole pertenencias a gente indigente para incendiarlas. Dicen defender a los trabajadores, rompiendo comercios, robando. La verdad, un papelón. Este fue el resumen semanal, espero que te haya gustado. Disfruté mucho hacerlo, saqué mucho contenido porque era eterno el video que quedaba. Así que te dejo las noticias principales acá y la información sobre la ley Omnibus, cómo sigue todo este tema. Si querés estar informado, seguinos, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!